Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la tecnología en tu vida productiva. Estamos haciendo un ciclo referido al emprendimiento en web o cómo podemos aprovechar la web para nuestro emprendimiento, para crear nuestra propia máquina financiera, surfear la inflación, tener independencia económica. Esto es fundamental. Por eso, les invitamos a participar en nuestro curso La Máquina Financiera. Toda la información está en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Y también pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com e inscribirse. Miren, es muy importante entender el comportamiento de la web y para ello es muy importante que hagamos una investigación. ¿Qué está pasando afuera? Esto nos va a servir de inspiración para crear o mejorar nuestro emprendimiento, nuestra máquina financiera. ¿Cuáles son los requerimientos de las personas, de nuestros mercados objetivos? Y evaluar nuestra oferta, nuestro producto versus esas necesidades que están en el mercado. Y, por supuesto, examinar también cuál es el comportamiento, luego que nuestro emprendimiento arrancó, comenzó a funcionar, cómo está en la opinión de las personas esa oferta, esa proposición de valor que estamos haciendo. Porque en Internet hay mucha competencia y sobre todo competencia de tiempo, es decir, del tiempo de las personas al introducirse en Internet. Las personas visitan redes sociales, las personas buscan ofertas, las personas se entrenan, buscan información y noticias, y dentro de ese gran supermercado está nuestra oferta. Por ello, esa oferta debe ser atractiva, debe satisfacer las necesidades del mercado o del público que estoy atacando, y de esa forma nuestra oferta va a poder ser robusta y exitosa. Por eso es muy importante que tomes en cuenta el mundo web. Aquellas personas que no lo han hecho pueden experimentar el fracaso y aún, viviéndolo, no saber qué le está pasando, y es porque no están todavía funcionando adecuadamente en el mundo web. Por eso es muy importante que apliques la Gerencia en tu vida productiva. Visita nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.